Aquí para recibir a los ganadores del cartonazo de esta semana, que son cinco en total, pero primero obviamente voy a hablar con Lisandro Levenson, del diario Democracia, que es el encargador precisamente de entregar estos 28.800 pesos a cada uno de los ganadores del cartonazo de esta semana, que fue Lisandro, récord, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Sí, un pozo récord de 144.000 pesos. Fueron varias semanas en el pozo acumulada, así que, bueno, hoy tenemos cinco ganadores que se van a llevar, como vos dijiste, 28.800 pesos cada uno, del premio correspondiente a la semana número 11 que estamos, así que, bueno, ya nos quedan pocas semanas de esta edición de cartonazo, dentro de poco va a arrancar la edición número 12 ya, así que, bueno, tenemos el premio para entregar y recordar que el sábado, de esta semana no, sino el próximo sábado, que es sábado 29, me parece, si no me equivoco, es el sorteo, como todos los últimos sábados de cada mes, de la orden de compra de 6.000 pesos en Superforo Criollo, así que la gente que no tuvo suerte de comprar el cartoncito, puede llevarlo hasta allá, depositarlo en la urna y participar de la orden de compra. Bueno, es bueno decirlo y recordarlo entonces, porque tienen posibilidad, los no ganadores también pueden ganar algo, obviamente, esta orden de compra de 6.000 pesos en Sabor Criollo. Correcto, SuperSabor Criollo, es un supermercado en Irigoyen 999. Perfecto, perfecto, aclarado. Entonces, vamos a recibir al primer ganador de esta semana, Ismael Mancilla. Adelante, Ismael. Baigorrita, de Baigorrita sos, Ismael. Bueno, y compras el diario, ¿dónde? En la familia Vaso, todos los días. Ponete un poquito para el frente ahí, un poquito más acá, así te ven bien, allí en Baigorrita y en todo Junín. Bueno, siempre comprando el cartonazo, sos nuevo en esto, ¿cómo es? No, 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 hace añazo, sí, mucho, 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 desde que arrancó. Bueno, un premio a la constancia entonces, para Ismael, que se lleva estos 28.800 pesos que vas a usar, ¿en qué? Si se puede saber, ¿no? Si no, decime, no, mirá, ¿qué te importa? No, no, yo soy jubilado y tengo un comercio y quiero ayudar a mis hijos. Perfecto. Para ser repartidos. Viene, bárbaro. Entonces, te llevas los 28.800 pesos del cartonazo de esta semana y muchas gracias, Ismael, y le damos la bienvenida ahora a Laura Tedesco. Gracias, Ismael. Ahí está, Laura Tedesco, adelante, es de Junín, compra el diario, ¿dónde? En el kiospo de Pastor Bauman y Ramón Hernández. Pastor Bauman y Ramón Hernández. Vos me dirás si yo me pongo de pie o quedo bien acá sentadito. ¿Está bien? Me pongo de pie. Bueno, ahí está. Laura, entonces, ¿siempre compras el cartonazo? Sí, siempre. Lo había dejado de comprar y después volvimos otra vez y bueno, tuvimos la suerte de sacarlo. Bueno, Laura, entonces, te llevas los 28.800 pesos de esta semana. Ahí está. ¿Y para qué lo vas a usar? Sí se puede saber. Lo vamos a ahorrar, por ahora vamos a ahorrarlo. Bueno, lo ahorra, perfecto. Tiene la posibilidad de hacerlo, así que no le dije a Ismael que mande saluditos, pero a vos sí. Bueno, yo a mi pareja, al tuta y a toda mi familia, a mis amigos, a todos, a todos. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora recibimos a María Elsa Espacapán, que ya está con nosotros aquí. Otra de las ganadoras de los 28.800 pesos, los 144.000 que había acá en el pozo del cartonazo. Así que, María, muchas gracias por estar aquí y bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias y yo sorprendida porque esto lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo y siempre para jugar porque sé que no lo voy a sacar y hoy lo saqué. Bueno, ahí está entonces. Sí, bueno, muestra el cartoncito, está bien, perfecto. Bueno, ¿quiere mandar algún saludo? Sí, saludos a mis hijos, saludos a mi nuera, a mis nietos, a mis amigas y amigos. Y si me queda alguno es que estoy un poquito nerviosa por esto. ¿Y alguno de los nietos por ahí va a ser beneficiado con esto? Digo, no sé, digo, qué sé yo. Porque si no, no puede haber uno más que otro. Ahora, no sé lo que voy a pagar la multa porque recién me terminan de cobrar una multa por más de estacionamiento. Espero. Así que espero que esto me alcance. Yo creo que sí, no debe ser tanto, ¿no? Sí, espero. Bueno, ahí le va a entregar entonces Lisandro los 28.800 pesos del cartonazo de esta semana. Felicitaciones. Y tómese todo su tiempo para retirarse, no hay problema. Vamos a ir recibiendo entonces a otra de las ganadoras, a Mónica, que se va acercando. Mónica, Mónica Elizabeth Ortega. ¿Sos de Junín, Mónica? Sí, de acá, de Junín, sí. ¿Dónde compras el diario? En la frente de la plaza 9 de Julio. Bueno, ¿siempre participás del cartonazo es la primera vez? Y hace un tiempo que lo estoy comprando, lo estoy comprando y bueno, se dio. Se dio. 28.800 pesos que vas a usar en qué, si querés decirme, ¿no? En gasto de necesidad en la casa. Bueno, bárbaro. ¿Querés mandar algún saludito? Sí, a mis hijos, a mi familia y a todos los comicólogos, nada más. Bueno, ahí te van a entregar entonces el premio, a ver si me olvido todavía de que le entreguen los 28.800 pesos del premio de esta semana. Gracias, gracias por participar, ¿eh? Mucho gusto, gracias. Bueno, y recibimos al último ganador de esta tanda, que son cinco en total, Isaías Daniel Lescano. ¿Cómo estás? Bien. Contento. ¿Cuántos años? 31. ¿El más jovencito de todos? Sí, la verdad que contento, ayuda un montón, como está todo hoy en día. Bueno, ¿de dónde sos? De Morse. De Morse. Bueno, un saludo a toda la gente de Morse que nos puede ver por internet. Saludo a la familia y a los amigos. Bueno, te repetilo porque yo tenía el micrófono y no se escuchó. Saludo al pueblo, a la familia y a los amigos. Perfecto. Bueno, ¿en qué vas a usar el dinero? Sí, gasto básico para la casa. Me ayuda un montón. Y si no... Te viene barro. Si no, cuidarla. Por suerte estoy trabajando y ayuda también. Bueno, bueno. Felicitaciones entonces. Te va a entregar ahí, Lisandro, los 28.800 pesos del cartonazo de esta semana. Acercate, Lisandro, para cerrar esto. ¿Qué ahora se renueva? ¿Con cuánto? Bueno, volvemos al premio base de 18.000 pesos. Y bueno, contento que hoy recibimos gente de Junín y también de la región para premiar a los lectores de cartonazo y de democracia. Bueno, y recordamos entonces que se va a hacer el sorteo de los no ganadores. Correcto, sí. El sábado de la otra semana, a las 11, siempre lo transmitimos en vivo por el Facebook de Democracia. Así que pueden ganar la orden de compra de 6.000 pesos de sabor criollo. Gracias. 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 Gracias.